Yo tengo la culpa. Sí, yo soy su hijo. ¿Qué le ha pasado a mi mamá? Díganos la verdad. La señora Charó tiene una grave lesión en la columna que nos preocupa. ¿Entonces se va a quedar paralítica? ¡Ahora sí! ¡Basta! ¡Ya! Ay, mira cómo tiembla. Eso debiste pensarlo antes de negarte a mis pedidos. Yo tengo la culpa. Mi mamá ha sentido pésame. Mi asesor estaba atorado. ¿Cómo está mi vieja? ¿Cómo está? ¡Malo! ¡Gracias! ¡Gracias!